3 cuartos de 108. Primero colocamos la fracción de baja como multiplicación y ahora 108. Como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo, pero el de arriba elegimos al 108 porque es el que se puede con el 4 ya que se pueden simplificar, tienen mitad, mitad significa entre 2 así que abajo 4 entre 2 es 2 y arriba 108 entre 2 es 54. Ahora vemos que esta división es exacta así que aprovechamos y dividimos. 54 entre 2 es 27. 27 se multiplica por el que quedó arriba ahora. 27 por 3 es exactamente 81. Respuesta final.